Bueno, vengo como aspirante a la precandidatura para la alcaldía de mi partido. Como se dieron cuenta ahorita, acabo de hacer entrega de mis documentos para ver si lo que viene en la convocatoria, yo tengo la oportunidad de participar. Hacer entrega de los documentos que acreditan la aspiración a la precandidatura municipal por nuestro partido revolucionario nacional de Lilian María Flores Juárez y de conformidad con los estatutos y de conformidad con la convocatoria que ha expedido nuestro partido para tal efecto. Hago entrega de sus documentos, del aspirante Lilian María Flores Juárez. ¡Lista está presente! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Lista está presente! ¡Lista está presente! ¡Gracias!